Hola, ¿qué tal a todos? Buen inicio de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta este momento. Control de aforos a través de tecnología, uso obligatorio de cubrebocas, espacios abiertos, así como una flotilla de 800 personas encargadas de vigilar las medidas sanitarias, son algunas de las acciones con las que los organizadores de la Feria de Verano León 2021 prometieron que será un evento seguro de contagios contra COVID-19. A unos días de que arranque este magno evento, esta mañana autoridades sanitarias y titulares de la paramunicipal realizaron una rueda de prensa para presentar los protocolos a detalle. Quienes decidan acudir a la Feria de Verano 2021 tendrán que comprometerse a realizar las siguientes medidas. Uso obligatorio del cubrebocas, lavado frecuente de manos, aplicación de gel antibacterial, respetar el semáforo de aforos, permanecer en su núcleo social, utilizar zonas de resguardo para consumir alimentos y respetar las cámaras inteligentes para el control de aforos. La secretaria de Gobierno, Olivia Denise García Muñoz Ledo, insistió que la seguridad fuera de las búsquedas en campo no fueron una solicitud de las familias de personas desaparecidas que integran los colectivos. Y es que aseguró que ninguna de estas víctimas le ha hecho saber que sean blanco de amenazas, a excepción de una persona que se encuentra con el Mecanismo Federal de Protección. Tras plantear que las víctimas indirectas de desaparición han sido señaladas, han señalado que el activista integrante de la Comisión Local de Búsqueda, Javier Barajas, fue asesinado en Salvatierra en un día que no era hábil y que no había búsqueda, la funcionaria estatal siguió insistiendo que no era en petición, pero abrió la posibilidad de revisar cada caso en lo particular. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, reconoció que se suscitó una confusión, pues quedaron 4.600 vacunas anti-COVID que se aplicarán para la segunda dosis de adultos de 50 a 59 años, únicamente en León. Recordó que las vacunas tienen que ser trasladadas desde la región militar en Irapuato, luego son descongeladas, por ello hasta el mediodía se aplicarán. De paso, felicitó al personal de salud de la dependencia por cumplir las metas, pues se han aplicado 1.999.774 dosis. Quédense pendientes de todo nuestro contenido y no se olviden de leernos a través de zonafranca.mx. Más tarde vean la información que les presenta Bania Jaramillo. Más tarde vean la información que les presenta Bania Jaramillo.